Si tenemos la energía del pulpo, mensaje inicial para ti en este mes. Veo que vas a ir recibiendo algún tipo de victoria sobre una situación en este mes. Energía del pulpo. También veo la victoria tiene que ver algo con una situación que realmente te ha marcado, realmente te ha molestado, ha creado algún tipo de incertidumbre. En tu vida, ha creado esos tiempos de turbulencia y dices, Dios mío, ¿cuándo es que se va a acabar esta situación? Pues mira, en este mes llega una invitación, una propuesta hacia la solución. También veo aquí que durante este mes se acerca a una persona, pudiese ser signo fuego, sagitario, leo, aries. Pero se acerca a una persona con mucha sabiduría, mucho entendimiento. Es una persona que es muy optimista, una persona que siempre piensa en la solución. Y esta persona va a hacer una conversación que vas a tener en la cual te va a ayudar a crear algo más tangible cuando hablamos sobre el progreso en tu situación o en tus situaciones durante este mes. Se acerca la energía de la energía de Júpiter que te acompaña en este mes y te dice prepárate para algo bonito, prepárate para un golpe de suerte en este mes, ya sea sentimentalmente, a nivel laboral. Tienes la energía de la salud. Tienes la energía de la sal y la energía de la sal se está vinculando con la energía de la fuerza. Y esta energía de la fuerza te dice, si continúas llevando tu día a día con una personalidad y un carácter de luz, vas a recibir ese reconocimiento y esa validación que tú buscas para que así tú te sientas más en balance, más en control, con seguridad interna, porque tu seguridad interna se va a reflejar en tus acciones a nivel externo. Aquí hay una gran fuerza, esa valentía que tú necesitas para tomar decisiones, esa seguridad interna que tú necesitas para reconocer aquello que necesitas dejar atrás ya. Esa seguridad interna que tú necesitas llega. ¿Por qué es importante entender estos mensajes? Pues porque la vida es tuya y la vida es tuya solamente, ¿verdad, Géminis? Tienes muchísimo poder de creación aquí con esta energía de Talaloit. Vas a estar ocupadita, ocupadito. Tienes que poner en acción ciertas actividades en acción. ciertos proyectos en acción, ciertos detalles de algo que te van a ayudar en la vida, ¿sabes? Y vámonos un poquito más en detalle, porque esto es a nivel general. Estas energías te pueden tocar en cualquier punto en tu vida. Amor, dinero, familia, desarrollo personal. Dios mío, me ha dado calor. ¿Estarás preparándote para sudar un poquito? Géminis, Géminis, Géminis. Antes de clarificar estas energías, vámonos con... mensajes de oráculos de romance. Qué bonito es esto. Tus guías te dicen, ámate a ti primero en este mes. Date tiempo para descansar, tiempo para... para hacer lo que te gusta, para amar, para reír, para respetarte. Esto te va a hacer románticamente más atractiva, más atractivo ante los demás. También toma el tiempo para jugar en este mes, Géminis. Toma el tiempo para compartir. Toma el tiempo para salir con familia, amistades. Entonces, juega, disfruta. También hay una conexión potencialmente amoroso para algunos de ustedes en la cual la clave de la restauración de esa relación es diversión. ¿Me entiendes? La clave de la restauración de una conexión que puede estar acercándose a ti a nivel de reconciliación o algo nuevo es simple y llanamente diversión. Buscarle humor a la situación. Qué bonito. Vamos a clarificar estas energías para ti. Cuando hablamos sobre esta victoria para el signo de Géminis. Clarifícanos esas energías. Vámonos. Pues mira, tiene que ver mucho con algunos planes. Algo que has estado esperando. Algo que está a punto de materializarse. Algo que está a punto de manifestarse. Algo que has estado esperando y que no llega. Sabes lo que es. Sabes lo que es. Así que, tus guías se dicen, en este mes recibes unas noticias en donde da progreso a esa espera. Cuando hablamos sobre ciertos retos, ciertos tiempos difíciles para Géminis. Clarifícanos esa energía. Paciencia. Tiene que ver mucho con la paciencia. Porque hay ciertas decisiones que ya tú has tomado sobre tu situación amorosa, tu situación laboral. Y estás esperando, sí. En ocasiones no se hace claro el cuándo o la hora. Pero tus guías se dicen, tranquila, tranquilo. Ten paciencia que eso está en movimiento para ti. Está en movimiento para ti. Cuando hablamos sobre alguna persona importante, alguien que tiene mucho conocimiento sobre algún triunfo que vas a tener en este mes. Esto puede ser una conversación de cómo gastar tu dinero apropiadamente, cómo invertir tu dinero, cómo generar más dinero. Pero también puede ser una conversación sensible de cómo puedes aprender a expresar tus emociones o aceptar algunas emociones que capaz estás suprimiendo o reprimiendo. Hay unas palabras sabias de alguna persona a alguien. O vas a escuchar un mensaje de alguien que va a tocar tu corazón y te vas a dar cuenta, mira, ¿sabes qué? Necesito expresar mis sentimientos un poco más. Tenemos aquí que se acerca una oportunidad para que tú cambies de dirección en tu vida. Se acerca una oportunidad que va a generar buena fortuna con la energía de la finca. Ahora bien, es confirmación de tus guías que te dicen que a medida de que tú puedas recibir lo que estás esperando, cuando hay que tomar acción, pero esa acción va a ser una acción pasiva. No hay que ser impulsivos, no hay que ser impulsivas, no hay que desesperarse antes lo que estás esperando en este mes. Tus guías te dicen, pausa. No tomes acción activa, sino pasiva. Sabes lo que quieres hacer, pero tus guías te dicen, toma el tiempo para reflexionar y cambiar tu perspectiva sobre la situación para que cuando tú actúes, actúes pasivamente sin ira. Esto y esta acción y este tipo de reacción pasiva es lo que te va a llevar a la conclusión más positiva, ¿verdad? ¡Qué bonito! Veo por aquí esta energía de la sal, que es un poder kármico, que estábamos hablando que te llena de seguridad para este mes, para que puedas tomar acción. Energía Leo, energía Aries, energía de fuego. Pero esa energía Leo, energía de fuego, tiene que ver mucho con tu habilidad en este mes de mantener el equilibrio y de no perder la paciencia. Vamos a ver, clarificando esa energía para ti. Ok, bien, tiene que ver con... Vamos a ver de qué se trata. Yo estoy sintiendo que en algún momento en este mes, vas a estar lidiando con una persona en específica. Esta persona en ocasiones te va a estar tratando de mostrar ciertos aspectos o existe una expectativa a que esta persona se abra un poco más emocionalmente a ti. De repente durante este mes tú dices, mira, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Esta persona no está reaccionando, no se está comportando de la manera en que yo quisiera. Pero tus guías se dicen, suelta la creencia de control. Esta persona está emocionalmente distanciada. Esta persona está emocionalmente distanciándose por una razón en específica y tiene que ver mucho con la idea de carga. Tú también pudieses estar sintiendo esto. Entonces hay que evaluar la perspectiva en este mes que tú tengas sobre alguien o cómo tú te sientas hacia alguien. O simple y llanamente tu perspectiva de cómo tú te sientes. Porque estoy sintiendo que algunos sucesos se sienten como carga a otros. Y también puede ser que otra persona siente que son carga para ti. Así que ojo a esa interacción. Cuando estés interactuando con personas, con personas importantes en tu vida, ojo a eso. También tenemos aquí una energía interesante que es la energía del talaloid. Y esta energía te dice que una vez más, ojo a las acciones a nivel impulsivas. Simple y llanamente es necesario, vas a tener la oportunidad para que continúes estando en control de tus circunstancias. Y ese es el mensaje aquí. En este mes, es una invitación para que te mantengas, te mantengas constante en entender que solamente tú tienes la opción, el poder y el control sobre ti solamente. Hay ciertos retos, pero cada uno de esos retos lo vas a poder sobrellevar. Solamente tú puedes controlar tu vida, no la de los demás. Pero veo que de cierta manera has estado construyendo algo, deseando algo, y esto poco a poco se va a ir manifestando para ti, Géminis. Así que es cuestión de lidiar con cada uno de estos retos, factores durante este mes, con mucha inteligencia, con mucha paz. Porque tienes, mira, se acerca el gran, 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 gran. Haz de pentáculos, qué bonito. Alguna semilla que has sembrado, algo, que ya has invertido energía. Eso se manifiesta. Ok. Entonces veo aquí que vas a seguir hacia adelante. Lo que has estado esperando culmina en algo positivo en este mes. Puede ser una casa, algo de valor, algo tangible, puede ser un negocio. También puede ser la expectativa y el deseo de entrar en unión y en armonía cuando hablamos sobre el amor. Así que te veo manejando tu tiempo. O se acerca, se acerca también una energía de capaz dudas sobre tu situación actual. Si estás en el amor, si estás esperando amor. Puedes estar volviendo a memorias del pasado cuando hablamos sobre una conexión fallida del pasado. Y estoy sintiendo que algunos de ustedes estuvieron en una relación que no funcionó, que falló, que se bloqueó, contacto cero, etc. De repente estás en continuo con tu vida hacia adelante y estás haciendo lo que deberías de hacer durante este mes. Y se interrumpe por unas memorias de una relación fallida y que capaz tú deseabas de alguna manera u otra que funcionara. Esto me está dando síntomas de, sabes, cuando estás con alguien y como que todo va bien y hay una amistad bien chévere en tu momento actual y dices, bueno, es que estoy interactuando con esta persona nueva, pero esa persona nueva no es aquella persona. ¿Ves? Hay como... Pero tienes que ser en este mes, te espera algo muy lindo, ¿sabes? Cuando me refiero a algo lindo, estas memorias siempre van a estar ahí. Esta persona, este evento fallido, siempre va a estar ahí. Solamente tú puedes decidir si quieres continuar en esta ilusión, porque esto ya no está. O si quieres ser asertiva con lo que quieres en el amor, con lo que quieres en la vida. Nadie te puede convencer de lo que tú quieres. Tú tienes que tener tus metas, tus deseos bien escritos, bien con convicción. Cuando tengas eso, este nivel de ansiedad que has estado sintiendo, se va hiriendo, ¿verdad? Se va, se va. Con la energía de la muerte y la energía del sol y la energía, wow, tienes cuatro arcanas mayores que se están acercando, cinco arcanas mayores que se están acercando para ti, Géminis. En este mes, este es un mes crucial para ti. Tienes una gran oportunidad para cerrar capítulo, comenzando a nivel emocional. Es un sí, hazlo. Te esperan oportunidades nuevas, conexiones nuevas, pero va a ser de tu elección. Tú tienes que elegir cómo te quieres levantar. El consejo aquí es no te quedes en el pasado. Sigue hacia adelante. Si sientes que no puedes dormir, si sientes, Dios mío, estoy tratando, pero no puedo. Distrae tu mente. Por eso es que tus áneres te van a ayudar en el proceso. Muy bien. Tus áneres están indicando, mira, sabemos que aún estás sanando. Sabemos que en ocasiones comienzas a sentir la nostalgia de alguna conexión del pasado, pero tus áneres te dicen, te vamos a estar guiando con que tú recibas ciertas bendiciones, ciertas oportunidades para que te mantengas activa, activo, que mantengas tu mente ocupado. ¿Ok? ¡Qué bonito! Es un mes hermoso para ti, Géminis. Así que vamos a ver cómo andan esas energías. Te invito a que te mantengas conectadita, conectadito y, bueno, siempre proyectando tu visión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Bueno, mi gente, estoy de vuelta prontamente. So, yo ahora voy a que te könnte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.